Hola amigos, yo soy Villano III y vamos a grabar para Camino al Rhin. Me acuerdo yo que en una ocasión estaba yo ya tan emocionado de subir al Rhin que cuando me puse mis zapatillas, me puse mis mallas, mi chusa y me puse aceite, bronceador que siempre todos los luchadores nos ponemos y cuando ya iba yo al Rhin me dijo el solitario y la máscara, ya se había salido y ya iba como por la tercera o cuarta fila ¡Ay cabrón! Que me pongo la máscara porque se me había olvidado ponerme la máscara pues fue tan emocionado que estaba yo porque teníamos una lucha importante teníamos una lucha que íbamos con el perro, Ismael y Canek y de este lado eran los tres caballeros como éramos conocidos Aníbal Solitario y un servidor, esa es una de las ocasiones que fueron muy emocionantes para mí Camino al Rhin